Por primera vez en Chile se agrega una planta de almacenamiento de energía a una generadora de energía renovable en funcionamiento. Se trata del proyecto de la compañía de capitales canadienses, Energex, la que inauguró su primera planta de generación eléctrica con un sistema de baterías de almacenamiento de energía en la comuna de Diego Almagro, región de Atacama. Esta adición permitirá una gestión más eficiente de la energía generada por el parque fotovoltaico, lo que va a beneficiar la capacidad del sistema para suministrar electricidad a un total de 70.000 hogares en momentos de alta demanda, durante el crepúsculo o en condiciones de poca luz solar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.